Señores ganaderos, para la subasta de hoy viernes 6 de octubre del año 2023, les presentamos Lote número 49, son 7 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.220 kilos Peso promedio para cada una es de 317 kilos, la base 5.000 pesos por kilo Provenientes de Puerto Boyacá, Boyacá, pesadas a las 7.52 de la mañana Lote número 49